Mi nombre es Santiago Gombit, he sido tutor dentro del programa de Cuadrado y la verdad es que ha sido genial poder compartir experiencia y como programa la verdad es que ha sido estupendo, hemos dado muchas materias en un tiempo muy reducido y se ha creado un ambiente muy muy bueno. Soy Francisco Gómez y como decía mi compañero Santiago hemos tenido la oportunidad de poder participar tanto como alumnos y como docentes en el programa de Emprende al Cuadrado con esa frescura, esa inocencia de querer absorber toda la información que tiene alrededor y luego ponerla en práctica en proyectos tan excelentes que hemos podido ver esta tarde como Find It o Smart Food y por último el programa de Cultivate. Me apunté al cuadrado porque recibí un email del observatorio en el que explicaba en qué consistía este programa, es Empresarios por Emprendedores y después de leer toda la información me di cuenta de que era un curso que necesitaba y que seguramente me serviría para mi futuro, para mi carrera profesional porque estaba destinado a estar en contacto directo con empresarios formados y experimentados en la materia. Básicamente lo que he aprendido en este programa es a trabajar con un equipo totalmente nuevo y a desarrollar esa parte de emprendedor que no he conseguido potencializar. Hola, somos Marco Aditana, dos de los líderes del primer programa de cuadrado de la UMH y que la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido mucho y colaborado mucho que es muy importante en este tipo de eventos. Aparte de aprender, nos ha abierto un poco los ojos, como dice Marco, un poco a lo que es el emprendimiento, las empresas, es una buena toma de contacto y de despertar un poco la chispa que tenemos los que queremos emprender. Así que os animamos los dos a que vengáis, que seguro que no vais a repetir.